Con el objetivo de implementar el arte entre los jóvenes poblanos, este fin de semana el movimiento antorchista llevó a cabo la primera jornada estatal de declamación en su categoría juvenil B. Con poemas de Otto René Castillo, Mario Benedetti y muchos poetas más, este sábado jóvenes de los diferentes seccionales se dieron cita en el Teatro Víctor Puebla en busca del anhelado primer lugar. En este sentido, Ovidio Celis Córdoba, presidente de la Mesa del Presidium, llamó a los participantes a hacer uso de la poesía para convertirse en líderes del movimiento antorchista que guían a la gente de su pueblo. Asimismo, invitó a los jóvenes a no dejar de incursionar en esta disciplina y aprender a amar el arte de la declamación para seguirla practicando después de los concursos. Si ese hombre o ese joven, el día de mañana, con esa posición de la juventud mexicana, va en la vida y va invitando a los demás, puede contagiar su energía y su alegría y sus ganas de luchar por un mejor país. Finalmente, agradeció a los asistentes por formar parte de este concurso y los invitó a hacer uso de las bellas artes como una herramienta para mejorar las condiciones del pueblo mexicano. Reportó para Antorcha TV, Jocabet Vázquez.